Vos te enojás, viejo, ves que es un viejo lunático, viejo esquizofrénico Lo que pasa es que juega TryHard, si jugaría más, vos te enojás por cualquiera, si juegas TryHard, vos te enojás igual Viejo esquizofrénico, viejo ridículo, si se juega como se juega, vos te enojás igual, viejo Yo soy competitivo, eh, bueno, andá a la concha de tu madre, viejo, entonces jugué malas cartas Es una locura esto Casco, más 12 constitución,ほど Juzziá, 36 Lo guardo ¡No! El olente a la bella, todos los team se pueden traviar No te procre, ¿eh? No, 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 no ¡No! No, no, no ¡No, no, no! ¡No! Te 치�aste del embrión Tiro todo, amigo No, viejo oscuro, no ¡No! ¡No! Lo bueno es que no tiene miedo Como se llama Les pegué una patada Dice, fíjame como le pegas una patada Al micrófono ¿Cómo hizo para pegar una patada? El viejo atlético este No, no, no Tú no puedes estar fallando Partí del escritorio Dice Rompí todo una bronca Dice Osos, hijos de pinpo Tenía dos lobos Tres osos Y me decían Hacía una fogata ¿Cuándo? ¿Querés que la haga? Un kilómetro seguido Corrí, amigos Corrí un kilómetro Con el chabón atrás Y no para, boludo ¿Qué le pasa? No, para, no Ya no era territorio del chabón Venía, amigo Está enfermo No, no Claramente Claramente está en la falopa No hay chances Algo está mal En tu vida Amigo, no sé qué dices Pero me transformé, boludo No, no quiero formar En serio ¿Qué hiciste, boludo? Pateaste el escritorio Y voló todo No te rías, viejo tupido No te rías, viejo tupido Estoy tratando de que entiendan lo que está pasando Un oso me mata Un oso, un oso, un oso me mató Es durísimo Es que yo te dije Que no teníamos que jugar a esta mierda, boludo No, no puedo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 No sé qué dices Pero me transformé, boludo No, no quiero jugar más En serio ¿Y no te prende la luz Del micrófono? No, el cable No Te palanqueó y te cortó El cable atrás Sí, tú ya no lo que leí el cable Ahí, boludo, la falopa Yo no sabía que le gustaba tanto la falopa El viejo este, por Dios Está perdida con la palabra Es muy difícil Está perdidísima Es re mucha Recauchutar Recauchutar Aparte, estoy confiada Le da a 200 kilómetros Poner a la palabra Si la engancha Si no la engancha Un servidor El viejo este, por Dios El viejo este, por Dios ¿Cuánto tiempo iba a durar, amigo? ¿Cuántas veces me morí viajando en avión? Ninguna, duerme. No molestas a nadie, boludo. No molestas a nadie. No me pongo al lado de una vieja a apoyarle el pito, boludo. A estirar. ¡Ey, señora! ¿Por qué tengo que entrar y escuchar eso de entrada? Si no me pongo a la vieja a apoyarle el pito, boludo. ¡Ay, señora! ¡Qué idiota que so, boludo! ¡Señora! ¡Señora! ¿Pero qué onda? ¿Estiren el bondi? ¿Qué onda? ¿Sos el del surf de vos o qué, boludo? Permiso, señora, si pueden mover un poco el abrazo. ¡Abre el video! ¡Mira, me das! ¡Esto voy a pegar! ¡Qué gente! ¡Voy a pegar! Permiso, señora, voy a mear, ¿eh? Bueno, señora, que voy a ir a pegar. ¿Qué va a ser tranquilo, boludo? ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta que eso es así? ¡Tocan el timbre, tocan el timbre! ¡Vá a ser! ¡Valá, valá, valá! ¡Te está avisando! ¡Encima! ¡Te está avisando! ¡Te está ayudando! Amigo, muy viejo. ¿Pero es muy viejo? Sí, es bastante viejo. Sí, el Juan Carlos seguro por el nombre de viejo papija que tiene. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? ¡Voy a matar cuando vengas! ¡Qué pedo! ¡Hola, bravura! ¡Voy a matar cuando vengas! Te habla el espíritu. Ahora te habla el espíritu. Dice, no te puedo amar porque estoy con el espíritu. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Ahora, después. ¿Cómo estás, chupapija? O sea, no tengo mapa. Ah, acá está. Ya me está diciendo que siga el coso de ectoplasma. Sí, esa es la misión. Esa es la misión. Ahora lo hacemos juntos. Ah, ok, ok. Vale, sí, sí, sí. Ah, está en PP. Pará, pará, pará. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Yo salto muy lento. ¡Ay, pido, pido, pido! ¡No pido! ¡A ver, cómo es la onda! ¡Ah, cancelamos el PP! ¿Alguien tiene idea si hay cola en el juego? Que no sepa decir ahí en el chat Ah, claro lo que sea Estoy demasiado bubiado Me cuesta donde Imposible perseguirte A ver, toda la parte mía Agrúpense así les lo juro a todos juntos No se vayan a hacer No, no, carriendo el pollo Carriendo el pollo En el medio de la grieta Antes de que arranque Vamos que exploten esas placas de video gente Vamos Tengo acciones en envidia No tenemos Heller O sea Si metemos un Heller somos 6 No, bueno, a ver Lo podemos hacer sin Heller Yo creo que sí Volven allí Heller Les dejo el slot Y que venga alguien a jugar Igual ni le pegué al gozo No me iba a dar nada Lo que me pegó No, carriendo No, amigo Mira cabada en tus ojos Tipo esto Y vamos subiendo Para que papá está matando fantasma Para que papá fue la mierda Papá también tiene que jugar Papá es un mago de fuego No, hija No estás orgullosa de papá ¿Cuál es Breaking Ball? ¡Aquí me la que you're breaking ball! Esa, ¿te diró? Esa, viejue Vamos pa' el... Mira, aguante boca Bueno, esta vez tú ni idea, eh Buena, buena Uh Le metí, le metí, le metí Mira, vamos a meterle guascazo todo Mira cómo se mueve. Mirá la movilidad que tiene el de doble hacha, boludo. Es una rush. No, no se mueve. ¡Uhhh! ¡A tu cara! Desde que llego, le pongo una barra de acá. ¡Nooo! ¡Mira que uno! ¡Aaah! ¡Cachón! Estoy cagando a lanzar. ¡Jajajaja! 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 No, amigos. Era demasiado. Pichu, pichu. Farmeo al pedo, amigo. Pero bueno, me quitó las ganas de vivir este juego, amigo. Chau, chau. Ahora pasó a ser parte del viejo mundo. Después de sí instalado... ... 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